Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador Kempes, la competitiva Liga MX. Ahora, Mario, nos abre sus puertas para otra fecha. Sí, otra fecha importante de esta liga tan popular, donde cada vez tienen más relevancia aquellos jugadores que, de alguna manera u otra, son los protagonistas en este campeonato. Hoy juega el América y Toluca. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar, porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Este equipo de las Águilas del América que no conoce de grises. O lo quieren o lo odian. Sí, es una cosa que no se puede... que no te deja de asombrar, porque es aquel equipo que todos le quieren ganar. Pero así todo jugador que juega en la América no se quiere ir a otro lado. Se acerca y crea peligro. Es para pegarle. Oportunidad de gol desde el córner. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Rodríguez. Gran oportunidad. Se apuntó el disparo. Van a pedir cambio de pelota después de este disparo, Marito. No tiene la culpa la pelota, Fernando. Es que le pega muy mal. Darío Benedetto. Quizá por acá encuentre la oportunidad Carlos Darwin Quintero. La pelota que abandona y saque de manos. Oribe Peralta. Las jugadas que han armado. Ya no hay más peligro. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Zambuesa. Se están adueñando de la redonda. Oribe Peralta. Quintero. Se abre el espacio. Y está... Gol. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. La silva. Rodríguez. Esquivel. Esto es de aplaudir, Marito. El técnico local mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal porque allí le está quitando los espacios. Ahí está la pelota regresando. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? De cabeza. ¡Es un cabezazo fantástico! ¡Es un cabezazo fantástico! Darío Benedetto. Pablo César Aguilar. Rubén Zambuesa. La manda elevada. Lo saca de un cabezazo. Cristian Pellerano. Tiro libre y a muy buena distancia. La falta era de amarilla. Sí, sí. Fíjate en qué zona está. Aguanta la barrera y el impacto de la pelota. La pelota rebota sobre el jugador y sale del terreno de juego. Esa pelota que abandona por el fondo. ¡Hay tiro de esquina! A Ríos. Transporta la pelota a zona de ataque. Juega el balón de vuelta. Benítez. Pelota magnífica. ¡Va con el zapatazo! Uno de los equipos más reconocidos que surgen del fútbol mexicano. Las Águilas de la América. Con historial, con títulos. Uno de tantos que han pasado y que han dejado una marca, un sello en este club. Y también es uno de los más importantes de México junto a las Chivas de Guadalajara. ¡Vaya clásico que juega! ¡Spectacular! Un centro que tenía buena pinta. Termina en nada. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Y así le pega la pelota. Oribe Peralta. Y le pega un bomboso. Pelota que va al palo y afuera. Bien abierto, marcando posición. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Rojas. Y arranca el choque por la pelota. Rojas. Ríos. Cristian Pellerano. Ríos. Cristian Pellerano. Osvaldo Martínez. Osvaldo Martínez. Oribe Peralta. Espectacular disparó. Espectacular disparó. Le ha pegado horrible. ¿Se puede decir que le pegó mordida? Dos palabras. Mordida. Por eso. Carlos Esquivel. El central que dice que se termina la primera parte de este 1 a 1. Dejando al margen el resultado. Ha sido un partido muy equilibrado. El árbitro pone en orden su reloj. Nos vamos con el segundo tiempo. Pablo Da Silva. Darío Benedetto. Martínez Vargas. Le va a pegar. Era para ponerse al frente en el marcador. Aaron Galindo. Antonio Ríos. Oscar Rojas. Se viene un lateral. Lucas Lobos. Benítez. Buen disparo. Lo ha atrapado. Algo ha visto el técnico visitante Mario porque en el próximo Silbato se detiene el juego y hay cambio en la visita. Sí, este jugador puede ocupar cualquier posición. Enorme opción que se le presenta. La va a aprovechar. Este pelote es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Pablo César Aguilar. Está solo, está solo, solamente le queda el giro. Va con el zapatazo. Gol. Y siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. Era un partido que pintaba equilibrado en el arranque pasado a ser dominado por uno. Que ahora lo festeja y muy merecido. Bueno, sí, más que merecido porque fue el que más se animó, el que más lo buscó y lo ha conseguido. Darío Benedetto. Zambuesa. Cambio en la posesión del balón. Lucas Lobos. Edgar Benítez. Benítez. Lucas Lobos. Le pega y le pega bien. Puede ser el córner que le dé la igualdad. Con el marcador a su favor, el técnico decide cambiar un jugador. Mente fresca y piernas frescas al terreno del juego. Posición adelantada. Oribe Peralta. Oribe Peralta. Darío Benedetto. ¿Cómo van tocando el balón? ¿Cómo van tocando el balón? Carlos Esquivel. Oribe Peralta. Oribe Peralta. Oribe Peralta. Darío Benedetto. Darío Benedetto. Darío Benedetto Solo queda el arquero Cuanta claridad en la jugada Parecía iban a generar peligro Y termina la pelota en el contrario Un partido con muchas cosas por contar Y un último capítulo que aún no se cierra Momento de dramatismo en el partido Y en el público se puede reflejar Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado Bueno, sí, lo estamos buscando Y creo que es una gran oportunidad Como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo Lo llegaron a buscar con todo Pero no logran derribarlo Recibe y toca de nuevo Abrazaque de meta Zambuesa Jerónimo Amione Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Edgar Benítez La va a tocar ¡Gol! La tribuna es una locura Se ha empatado el partido Ha sido un enorme gol este partido Digno de enmarcar La competencia muy, muy cerrada Oribe Peralta ¡Y está! ¡Y está! ¡Y le pega un bomboso! Buen rechazo en eso que rompen cuernos Zambuesa ¡Ese es bueno! ¡Buen disparo! Ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota Le sacó astillas al palo Realmente le pegó con mucha fuerza Rubén Zambuesa Michael Arroyo ¡Vaya manera de meter una pelota con clase! Jerónimo Amione Se ha terminado el partido Y se mantiene el empate Nada para nadie Después de 90 minutos Parejos en todo A ver si En el tiempo extra hay diferencia Le va a pegar Enorme lo del arquero Para contener este zapatoso ¡Qué fenomenal atajada! Evita que al contrario Se marche por delante en el marcador Y el arquero que llega a meterle el puño Hoy no hay quien le haga goles a este arquero ¡Zambuesa! Seguimos empatados Mario ¿Y a quién le dan las gracias? A este enorme arquero No le tienen que dar las gracias Tienen que hacerle un monumento Ahí llega la defensa Para rechazar la pelota de cabeza ¡Uh! Esta ha sido una entrada Muy, muy fuerte Y puede ser de amonestación Gabriel Velasco A quien vio fuera del campo Que le quería pasar la pelota Carlos Darwin Quintero Oribe Peralta ¡Qué bien que está pelándula! ¡Excelente la atajada! Estaba muy pendiente Velasco Velasco Geránimo Amione Carlos Esquivel Frente al arco Toca, toca, tiqui, taca ¡No hay espacio! Centro espantoso Que le ha quedado fácil al defensor ¡Le pegues un zapatazo! Acá los nervios Lo han traicionado a Mario Falla Algo que estaba muy cerca de ser gol Esto es más que un fiajo Esto es una vergüenza Porque realmente no se puede fallar eso Se viene el silbato Así lo dice el árbitro Se termina el primer tiempo Acá encuentran definición Y nos vamos a los penales Darío Benedetto Se abre el posis Puede ser una oportunidad ¡Va con el zapatazo! ¡No! ¡Venza Pilo Peralta! ¡No! 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 Edgar Benítez Se están adueñando de la redonda Delasco Gigantesca trampada de Terguiro Gerardo Rodríguez Muy buena devolución Lucas Lobos Lucas Lobos Ha cortado muy bien el centro Le ha caído un regalito Con moño y todo al pie Se abre espacio Y así le pega la pelota Al palo Al palo Al palo han estado cerca Al palo han estado cerca Carlos Darwin Quintero ¡Epa! La tiene clara Y le pega un bomboso ¡Gol! ¡Gol! Carlos Esquivel La silva Le quedan dos minutos más Este tiempo extra Balón interceptado en la mitad del campo Se levanta de su silla El árbitro administrativo Nos muestra el cartel Que nos dice que Se juega uno más en el partido El árbitro dice Final del tiempo extra ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!